Nos vamos a ir con Paulina Zapir, porque vamos a conocer a Hernán y a Juanjo, que son unos chicos locos que andan en una casa rodante por el mundo. Ahora están acá, compraron ese colectivo y lo adaptaron para poder viajar. Ahora están acá, vienen de Ushuaia, pero la idea es llegar a México. Ellos van, ahora me vas a contar, Pauli, cómo te va. Están ellos dos, la mamá de uno de los chicos y dos perros. ¿Esto es así? ¿Así es la familia? Buenas tardes a todas las chicas en el piso también. Sí, exactamente, toda una familia viaja acá adentro. Esto parece un micro de larga distancia, antiguo, pero adentro tenemos una casita súper completa. Tenemos cocina, baño, mesa para comer, tipo comedor. Vamos a entrar y a descubrir la casa de Juanjo y Hernán. A ver, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Permiso, obviamente. Vamos a... Bueno, ¿cómo les surgió hacer esto? Y surge en la pandemia, que yo pierdo el trabajo en el mes de agosto, y ahí es donde nace la idea de qué vamos a hacer con nuestra vida, y surge el proyecto Motorhome, en el cual, bueno, estoy con Hernán y con su mami, que es Iris. Tiene 82 años. Y con Iris, una genia. Qué genia. Y ahora, Juanjo, hola. Hola y gracias por dejarnos entrar ahí a su mundo, porque es un mundo. Ustedes son de Ushuaia, y esto surge, digamos, se encuentran sin trabajo, viene la pandemia, pero ¿era algo que habían hablado en algún momento de viajar, de alguna aventura, o cómo va surgiendo? Porque vos sos mexicano, pero vivías en Ushuaia. Sí, yo llegué a Argentina hace más o menos cinco años. Ahí me conocí en Ushuaia con Hernán. Ajá. Y siempre tuvimos la similitud de viajar. Claro. Nos encantaba viajar, conocimos ya varios lugares. Y yo creo que nace mucho la cuestión del Motorhome, porque en Ushuaia conocimos muchos viajeros. Claro, que hay mucho por ahí. Y ahí surge la idea de comenzar un viaje y aventurarnos a lo desconocido. Juanjo, y el Motorhome, por lo que estamos viendo, es una vivienda. O sea, si no sabés que son cuatro ruedas y que es un micro, parece una casa. ¿Lo armaron ustedes? ¿Cómo hicieron todo eso? Gracias. Sí, sí, todo fue armado por nosotros. Desde las paredes, los techos, el baño, las instalaciones, todo fue hecho por nosotros. Pero, ¿sabían o lo googlearon? ¿Cómo aprendieron a hacer todo esto? Fue un poco de todo. Un poco de todo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Hernán. Sí, googleamos bastante. ¿Cómo es el tema de la luz? ¿Cuánto le llevó construir todo? Y cinco meses nos llevó. Ah, mierda, igual. Bueno, igual poco tiempo. ¿Tiene paneles para la electricidad? Sí, no, paneles para electricidad no. Tiene baterías de gel complementarias. Hernán, ¿y quién es el arregla tuti? Para todo lo que es buena atadera, lavarropa. Claro. ¿Quién es el arregla tuti ahí adentro? Me imagino que se van rompiendo cosas y no es como una calza. No, a mí me toca arreglar. Vos te has más maña para arreglar. A mí me toca arreglar. A Juan le toca cocinar y bueno. Ah, bien. ¿Qué cosas raras el típico de argentino de lo atamos con alambre y has tenido que hacer? De, bueno, sí, más o menos lo arreglo así. Pero que te puede pasar en el medio de una ruta. No, lo único que nos pasó una vez fue que se soltó la palanca de cambio. Ah, bueno. Más detalles. Y bueno. Tranqui. Fue una cosa de diez minutos nada más. Pero en ese momento. Iris se ríe. Sí. No sabíamos que había pasado. Yo no me hago problema. ¿A vos te gusta estar acá, Iris? Ah, vivirías acá. Ah, vivirías acá. Sí, me encanta. ¿Dónde dormís? ¿En qué cama dormís de las tres que hay? En la de abajo. ¿En la cama concheta de abajo? Sí, esa es mía. Es tuya, solo tuya. Sí. Está bonito. ¿Quién maneja, Pauli? Perdóname. ¿Quién maneja y quién musicaliza? Manejo yo. Manejo yo. ¿Solo vos? Ahí hay una responsabilidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Y ahora... Sí, tal cual. Hernán, ¿cómo surge la idea de viajar y cómo se prende tu mamá? Digo, porque en algún momento le dijeron, mami, vamos, subí a agarrar las cosas. A tu mamá le encanta y está fascinada. Pero fue fácil desde el principio decirle, bueno, mamá, ¿nos vamos a recorrer? Porque ahora está fascinada. Y eso, Juan le invitó un día y en el mismo momento dijo, bueno, viajó para Ushuaia y apareció con las valijas al viaje. ¡Ah, qué genial! Me voy con ustedes. ¡Ah, qué genial! Chicos, hermosa. Además, el tema del agua para ducharse, bañarse, para lavar los platos, ¿cómo es el depósito? ¿O tienen que esperar a encontrar un río o llegar a un hotel y darse la ducha tan esperada? ¿Cómo resuelven el tema del agua? No, generalmente en las estaciones de servicio, llenábamos los tanques, tenemos una capacidad de 600 litros de agua. Así que, y después nos manejamos mucho en los camping, que es donde tenemos el lavar ropa, también aprovechamos para lavar. ¡Ah, claro, para lavar! ¿Y de qué viven? Ustedes buscan con dos perritas también, porque tienen mascotas acá adentro. Sí, sí, sí. Tequila, ¿y cómo se llama la otra? Y Lara. Y Lara. Y tiene sus camisetas. ¡Ah, es ese baño! Sí, pero... ¡Qué lindo baño! El baño es más grande que el mío, ¿eh? Tiene a sus hijos, está buenísimo. Sí, está divino. ¿De qué están viviendo? ¿Con qué están financiando el viaje? A ver. Sí, nosotros... Bueno, yo soy chef. Y parte del proyecto Motorhome que tenemos es llevar noches mexicanas. ¡Ah! ¡Ah, chupar! Ahora, obviamente, con lo de la pandemia se nos limitó un poco, pero sí, la idea es hacer noches mexicanas dentro del Motorhome y, bueno, poder convivir con la gente también. ¡Cenas ahí adentro! Y demostrarles un poco de mi cultura. Claro, sí, cenas acá adentro y, bueno, con eso ir generando ingresos y poder sumar kilómetros a nuestro viaje. ¿Cuántos kilómetros ya, Juanjo, recorrieron? ¿Cuánto hicieron ya? Y ahora empezamos en el mes de abril a recorrer Argentina. ¡Ah, bastante! Y ahora estamos pausados en Buenos Aires, que estamos con la segunda dosis, esperando la segunda dosis y, bueno, después retomaríamos nuevamente el viaje. O sea, que van a esperar vacunarse. ¿Y la mamá de Hernán tiene las dos dosis o están esperando la segunda también de ella? También estamos esperando la segunda dosis, que la llamen. Claro, para poder viajar tranquilo. ¿Y el viaje para dónde sigue después? ¿Cuál es lo que ustedes se proponen hacer, no? Después la realidad, el coronavirus, sabemos, puede complicar, pero ¿cuál es su objetivo? Y primero es recorrer un poco Argentina, ir para el lado de Mendoza, para el norte también, que conozca, Juan, nuestra cultura y luego emprender a México. Me imagino que querrán, no sé, conocer el Valle de la Luna, Talampaya, las Cataratas del Iguazú. La verdad que nuestro país es hermoso para recorrer. Ahora, volviendo al tema de las noches mexicanas, ¿cómo consiguen los clientes en los distintos lugares, en los distintos puntos que van tocando? Y nos manejamos por las redes. Nosotros tenemos las redes, que figuramos como Pingüi Travel. Pingüi Travel. Y nos hemos ido haciendo como Pingüi Travel. Nosotros estamos como Pingüi Travel. Van avisando. Y ahí vamos diciendo los días que, claro, a las ciudades a las que vamos a llegar. Y la gente, la verdad, hasta el día de hoy se ha portado muy bien. ¿Les pasó que alguien los paró en la ruta y los reconoció con los que Pingüi Travel? Sí, sí, nos ha pasado. Nos han mandado fotos, videos. La verdad que no esperábamos todo este alcance que hemos tenido. Me encanta, me encanta. Chicos, un placer conocerlos a todos. A Hernán, a Juanjo, a tu mamá, a Hernán, a los perros. Una familia hermosa. Y gracias por dejarnos entrar ahí un ratito al mundo a ustedes. Gracias, gracias. Están invitados a comer unos tacos. ¡Ay, unos tacos! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Ya saben, tienen que venir todas. Acá hay lugar para todas. Mirá, no va a faltar oportunidad. Ahí está tu mamá Lamo. Bueno, les mando muchos besos. Muchos besos. Y que venga la segunda dosis, así pueden emprender el viaje. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Beso enorme. Gracias, ¿eh? Gracias, bombona, decíle. Te mando un beso enorme, Maju. Dice que sos una bombona. Gracias, gracias, muchas gracias. 83 años, ¿eh? No hay nada 83 años. El 21 de septiembre. ¡Ah, ahora! ¡Sí, la primavera! ¿Qué vas a pertenecer acá? Estoy bien y disfruto todo. Hermoso. ¿Cómo se debe? Hay que disfrutar la vida. Sí, sí, hay que ponerle onda. Ay, bonita, hermosa. Estoy feliz. Ay, mi amor, mándale besos. Hermosa. Qué linda. Me gusta, me voy a quedar con él. Estoy feliz. Me voy a quedar con él, estoy feliz. Me encanta.